¡Ey muñequillos! El gran evento arcade gran velada está siendo todo un éxito entre los jugadores de Apex Legend y hasta el 28 de enero van a seguir sorprendiéndonos con modos de juego cada vez más apasionantes. Algo tan bueno y con una actualización tan grande no está exento de algunos fallos en los cuales el equipo de Apex Legend ya está trabajando duro para solucionar. Pero muchos de vosotros habéis entrado en los directos preguntando por el fallo del menú de las misiones, las cuales no os aparecen a algunos usuarios. Esto al parecer solo afecta a los usuarios de Playstation, pero no preocuparos porque tenemos la solución. Y así es muñequillos, porque hasta la solución definitiva por parte del equipo de Apex Legend vamos a ver cómo saber qué misiones tenemos que hacer para obtener las recompensas. Aunque aún no os aparezca el menú del evento, sí podéis verlas en el menú que aparece al abrir el mapa una vez comience la partida. Una vez realizadas con éxito, os contarán los tickers de punto y obtendréis vuestras recompensas. Otro fallo común en muchos jugadores aparece a la hora de utilizar las armas legendarias que aparecen en los packs de reabastecimiento, pues parece ser que al utilizar estas armas una vez conseguida la misión no os cuenta como superada, con lo cual no obtienes la recompensa. El consejo es no utilizar las armas de los packs hasta que el problema esté solucionado por completo. Espero que esta información os sea de utilidad y nos vemos en el nuevo modo de cierre continuo que en unas horas estrena hoy Apex Legend.